¡Buenas locas! ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a este nuevo canal de YouTube. ¿Por qué nos migramos a YouTube? Chicos, el Dubok nos bajó la cuota de almacenamiento, así que ya no voy a poder seguir subiendo videos al Drive. Así que ahora lo vamos a hacer aquí, en este canal, y vamos a partir con programación de aplicaciones móviles. Vamos a repasar lo que vimos en la primera clase, y también vamos a desarrollar rápidamente la tarea que tenemos para esta semana. Así llegan con todo listo, chicos. Lo primero, para programación de aplicaciones móviles, podríamos utilizar, por ejemplo, Android Studio. Para Android, sin embargo, también necesitaríamos algún otro entorno de desarrollo para poder desarrollar las aplicaciones para iOS. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un framework para desarrollar aplicaciones híbridas que funcionen tanto en Android como en iOS. En este caso, vamos a trabajar con Ionic, que es un front-end de código abierto que nos va a facilitar el desarrollo de estas aplicaciones híbridas basadas en tecnologías web. HTML, CSS, JS. Junto con Ionic, también vamos a trabajar con Angular, que es un framework de código abierto desarrollado por Google, que también nos va a aportar con las librerías necesarias para facilitar el desarrollo de aplicaciones web de una sola página. y con esto también vamos a necesitar Node.js que es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript, ¿qué significa? es como una especie de servicio que nos va a permitir ejecutar aplicaciones o programas escritos en JavaScript es decir, lo que ocurría antiguamente solamente en el navegador ahora con Node.js lo podemos ejecutar en los ordenadores o computadores como le llamen ya como si fuera un programa más entonces, ya con esta pequeña y cortita introducción vamos a empezar a preparar nuestro entorno ya vamos a descargar todo lo necesario y comenzaremos y también vamos a configurar el Visual Studio Code para poder ir haciendo las modificaciones primero que todo chicos vamos a descargar Node.js bueno, nos vamos a la página principal descargamos la versión bueno, autodetecta ya nuestro sistema así que descargamos la versión LTS que significa Long Time Super y una vez descargada inmediatamente la instalamos la instalación es bien sencilla siguiente, 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 finalizar acepto, todo eso siguiente, aquí eso no lo toquen viene ya todo lo que vamos a necesitar npm y el y las variables de entorno así que le damos siguiente ya vienen seleccionadas siguiente esto no no lo voy a usar y le damos instalar ya super rápido super fácil está instalado Node.js ya durante la instalación teníamos aparecía ahí que se instalaba npm y ahora vamos a utilizar npm para instalar yonic y angular ya para esto vamos a abrir una ventana de comandos de windows ya y vamos a tirar el siguiente comando esto es para instalar yonic npm install menos g y vamos a poner para arroba yonic slash click presionamos enter y comienza nuestra instalación vamos a darle un poquito de tiempo se demora algo ya y tenemos ya listo nuestra instalación de yonic ya esto seguido vamos a instalar angular de la misma manera mismo comando vamos a cambiar solamente esta hora y dice yonic vamos a ver angular ya presionamos enter este parece que se demora un poquito más y con esto estamos listos ya tenemos las instalaciones de yonic y de angular que significa que ya no tenemos que hacer estos dos pasos no ahora solamente vamos a iniciar nuestro primer proyecto y vamos a arrancar nuestro servicio servicio de de marco de trabajo por decir de cierto modo que nos va a abrir una página web con el resultado con una especie de emulador de android y ios donde vamos a ir viendo los cambios que vamos a hacer en nuestro proyecto entonces lo primero que vamos a hacer bueno esto ya sería lo tercero más o menos si se fijan estoy trabajando cuando abro el símbolo del sistema quedo trabajando en la ruta de mi usuario en este caso bueno yo tengo dos particiones o ustedes pueden crear aquí mismo y lo vamos a hacer aquí mismo vamos a crear una nueva carpeta para para dentro de esta carpeta ir creando los distintos proyectos que vamos a ir desarrollando entonces voy a ponerle de nombre proyectos voy ya vamos a centrar esta carpeta ya y si miramos como tenemos esta vacía esta carpeta entonces ahora es cuando empezamos a abrir nuestro primer a iniciar nuestro primer proyecto ya ionic como nos va a facilitar es un entorno de desarrollo que nos va a facilitar la creación de esta aplicación híbrida vamos a iniciar de inmediato nuestra primera aplicación cabe recordar chicos que durante todo el semestre todo el avance del semestre yo voy a utilizar este mismo proyecto a medida que vayamos avanzando para quienes vayan siguiendo estos videos y vayan replicándolo en sus equipos lo vayan practicando no lo borren una vez que hayan visto el video así después en el siguiente video lo van complementando y la idea es que lleguemos a construir el proyecto semestral paso a paso en cada uno de los videos entonces ahora nos quedaría iniciar el proyecto ya vamos a ingresar al siguiente momento unic start y le vamos a poner un nombre al proyecto proyecto voy a poner mi proyecto mi proyecto ya como parámetro adicional podríamos seleccionar una plantilla podríamos seleccionar una un proyecto en blanco pasivo una plantilla de de menú lateral una de pestañas en este caso vamos a iniciar con la de menú lateral que sería el side menu y vamos también a decir que vamos a utilizar angular para su desarrollo ya que podríamos usar react vjs y presionamos enter y aquí se va a demorar un buen ratito porque va a descargar cerca de 600 megas de datos de los datos necesarios que vamos a utilizar hacer Y aprovechen de tomarse un cafecito o algo, no sé. Gracias. Gracias. Y a valorar con ellos, vamos a ponerle que no. Porque no la necesitamos. Ya, acto seguido. Eh... Estaríamos ya listos con nuestro... Proyecto. Incluso este script nos da ya aquí las indicaciones a seguir. Que en realidad vamos a necesitar solo esas dos. Ya, eh... Al momento de crear el proyecto, tal como lo hicimos el trimestre pasado con Diango, se creaba las carpetas y los archivos necesarios para correr ese caso. en este caso es básicamente lo mismo pero con otro nombre ya si se fijan aquí me dice que vaya a la carpeta de mi proyecto ya si yo miro aquí la carpeta debería llamarse mi proyecto ya vamos a ver que tenemos y efectivamente tenemos la carpeta mi proyecto entonces ahora vamos a ingresar a la carpeta mi proyecto y luego me dice que ejecute yonic server en este caso vamos a ingresar ese comando para rentar el server y sin embargo vamos a agregar un parámetro un argumento que se va a llamar lav presionamos enter y en esta parte también se va a demorar un poquito pero una vez que finalice nos va a abrir automáticamente una nueva pestaña en el navegador con nuestro nuestra vista previa de la plantilla que acabamos de inicializar de nuestro proyecto y y y y y y y Ya aquí me dice, parece que el app no está instalado en este proyecto. ¿Queremos instalarlo? Sí, sí queremos instalarlo. Y con esto ya estaría terminado. Si se hicieron cuenta, se abrió sola esta pantalla, donde aquí tenemos nuestras dos plataformas. A la izquierda tenemos Android y a la derecha tenemos iOS. ¿Ya? Así funcionaría nuestra primera aplicación. Así se vería. ¿Ya? Si se dan cuenta, no tiene funciones más que un menú. ¿Ya? Y al parecer es una aplicación de un gestor de código. ¿Ya? Pero es solo una plantilla, no tiene ninguna función en el diagrama. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a... O sea, hasta aquí es lo que llegamos en la clase pasada. ¿Ya? Esto fue lo que vimos. ¿Ya? Les voy a enseñar ahora... Bueno, para... Al igual como lo hicimos con Diango, para volver a arrancar el server no es necesario crear todo el proyecto. No, sino que simplemente nosotros, miren, aquí voy a cerrar con CTRL-C. Ya voy a salirme de la consola. Ya, si se dan cuenta, ahora que me salí, ya no me carga el sitio. Y para levantarlo nuevamente, ya podemos abrir el símbolo de sistema. Vamos a la carpeta... Eh... Proyectos móviles, que fue la carpeta donde creamos nuestro proyecto. Eh... Vamos a ingresar a mi proyecto. Y aquí volvemos a arrancar el server solamente. Con el comando yonic-server-lab. Presionamos Enter y así volvemos a levantar el servidor. Esta vez ya no tiene que descargarlo o instalarlo porque ya lo hizo. Así que aquí solamente va a tratar de... De arrancar el server. Y al parecer también se muera un poquito. Sí, pero lo hizo en menos tiempo. Y se dan cuenta ya me volvió a abrir la pestaña y me volvió a cargar la aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Eh... Volver a botar el server. ¿Ya? Porque ahora nos vamos a pasar a lo que es el Visual Studio Code. En Visual Studio. Vamos a abrir Visual Studio Code. Y vamos a abrir la carpeta de nuestro proyecto. Ya vamos aquí directamente a abrir carpeta. Ya en este caso yo creé la carpeta que se llamaba proyectos móviles. Y aquí se encuentra en la carpeta de mi proyecto. ¿Ya? Dentro de esta carpeta vamos a ver lo que tiene primero. Dentro de esta carpeta está todo lo que vamos a necesitar. ¿Ya? Tenemos los módulos. Todos los módulos. De Node.js. Eh... Y tenemos acá el source. Que sería la fuente de nuestra aplicación. ¿Ya? Cuando tengamos que hacer las entregas. Ojo aquí. Nosotros solamente entregamos esta carpeta comprimida en un zip. ¿Ya? Solo esa carpeta. Porque si entregan toda la carpeta. El trofe ya nos dijo que no los iba a recibir ni revisar nada. ¿Se dan cuenta? Ahí se da 600 mb. ¿Ya? En cambio en la carpeta source. Ya es bastante menor. Y esa es la ley que nosotros tenemos que ir entregando. Esta misma ley que vamos a ir editando en nuestro Visual Studio Code. Sin embargo vamos a abrir la carpeta directamente de mi proyecto. ¿Dónde están todas las carpetas? Así que vamos a darle a seleccionar carpeta. Y ya tenemos aquí nuestro source. Ahora. Aquí hay un detalle chicos. Que vamos a... Que no lo vimos en clase. Pero ahora se lo voy a explicar. ¿Ya? Eh... Para luego agregar distintas páginas a nuestra aplicación. Lo vamos a hacer por medio de comandos de Unix. ¿Ya? Por medio del comando de Unix. Así como iniciamos el server. Podríamos agregar una página al proyecto. Y... Por temas de comodidad. Nosotros podríamos. O puede que haya más de uno. Que utilice el terminal de Visual Studio Code. ¿Ya? Si yo abro aquí el terminal. Lo abre directamente en la carpeta de mi proyecto. Donde yo justamente podría iniciar el servidor de Unix. Y... Al igual que en CMD. Solamente tiramos el comando. Y presionamos Enter. El detalle está en lo siguiente. Voy a ejecutar este comando. Y... Me da error. Me dice que Unix no puede cargar el archivo tanto. Porque la ejecución de script está deshabilitada en este sistema. ¿Cómo podemos corregir eso? Para poder trabajar más cómodo después. De la siguiente manera. No es necesario cerrar nada. Sino que simplemente vamos a ejecutar. Una consola de PowerShell. De PowerShell. Y la vamos a ejecutar como administrador. ¿Ya? ¿Cómo saben si ejecutaron como administrador? Porque aquí sale administrador dos puntos Windows PowerShell. Es decir, el usuario que está ejecutando este programa. Y aquí vamos a... Colocar el siguiente comando. Get. Aquí hay mayúscula. Execution. Policy. Y vamos a pedirle que me dé una lista. Me faltó una. Tengo teclado de iléxico. Ya. Y este local machine está con una política de ejecución indefinida. Y esta es la que vamos a cambiar. De la siguiente manera. Vamos a poner set. Execution. Policy. El primero era get. Y este es set. Me recuerda mucho a los accesadores y mudadores de Java. Vamos a... El nombre de la... De la política que vamos a definir. Va a ser... Sí. Ya. Vamos a agregar el argumento. Force. Y vamos a seleccionar nuestro scope. En local machine. Ya. Este argumento es opcional. Yo lo voy a hacer. Por las dudas. En local machine. Ya. Y presionamos Enter. Ya. Como ven se ejecutó correctamente. Y ahora si reviso nuevamente el listado. Vemos que aquí está ya en Remote Signer. Ya. Solo con eso. Ya en Visual Studio Code. Ahora podemos hacer... Bueno. Aquí ya podemos salir. Y si acá ejecutamos nuevamente nuestro comando. Esta vez sí va a poder ejecutar la introducción. Ya. Más adelante vamos a ver cómo agregar las páginas también con comando de Ionic. Así que nos va a ser útil esa página en corrección. Al menos a los que nos gusta trabajar con la misma terminal de Visual Studio Code. Ya. Eso es básicamente lo que hicimos en la clase de... La primera clase. Ya. Y ahora vamos a ver... Mientras se carga el server. Que bueno. Ya lo hizo. Vamos a cambiar. Vamos a hacer la tarea que nos mandó el profe. Ya. Vamos a cambiar estos elementos. Ya. Vamos a cambiar los nombres. Y... Agregar o quitar. Para poder adaptarlo a nuestro proyecto de... De desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces. ¿Dónde tenemos que ir aquí? Ya. Tenemos nuestra... Nuestro código. Nos vamos a ir aquí a... Y... Eh... Si nos fijamos aquí hay distintos archivos que nos permiten... Eh... Nos permiten aquí... Como en el... Como en Diango. Eh... Ver la configuración de nuestra aplicación. Ya. Si se dan cuenta. Esto es básicamente HTML. En este caso tenemos... Eh... Etiquetas. La única diferencia... Es que todas parten con Ion. De Ionic. Ya. Si se fijan aquí. Está pasando un parámetro que lo recibe desde... Algún otro lado cuando lo llamamos. Así como lo hacíamos en Diango. Cuando seleccionábamos... Eh... Algún elemento de la base de datos. Aquí miren por ejemplo tenemos... Un for. Como eran... Muy parecido a lo que era en Diango. Y le digo para los P dentro de AppPage. O sea para todas las páginas le pase el... P.Title. P.Title. El título de esa página. Ya. Y esto me genera el menú. Como con HTML. El primero dice Inbox. El header. Vamos a ver que dice aquí. El título de ahí. Ah no. Es este de acá. Inbox. El header. Vamos a cambiar eso primero. Vamos a poner... Mi primera... App. Y aquí vamos a poner... Y aquí vamos a poner... Ahí no se le va a olvidar. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta aquí... Hubo un cambio en el terminal. Y automáticamente acá se me... Refresca... La vista breve de las aplicaciones. Y como vieron le envío ya el título. Oh mira tenía un... Un arrastrar ahí. Ya. Lo mismo acá. Y vamos a cambiar ahora... Estos elementos. Entonces. Para los elementos... Necesitamos irnos a nuestro... App.component.ts. Y se fijan aquí tenemos... Un arreglo. Con las... Páginas que va a mostrar nuestro... Nuestra primera aplicación. Y acá otro arreglo. Con las etiquetas que aparecen más abajito. Podríamos cambiar la primera. Inicio le vamos a poner. Con este... Con ese título yo voy a cambiar... Ese texto. Ya. Sin embargo. Si yo por ejemplo aquí en Outbox. Pincho. Aunque diga otra cosa. Aquí me va a seguir diciendo Outbox. Ya. Para cambiar el segundo. Vamos a cambiar acá. En la URL. Es decir. Vamos a llamar a nuestro... A nuestra carpeta folder. Y le vamos a pasar como parámetro. Como lo hacíamos en Django. Cuando pasábamos un número... Un ID por ejemplo. Aquí le pasamos el título. Y... El icon. Ya. Voy a buscar después los iconos de... Que tiene Ionic. Ya. En este caso vamos a poner inicio. Vamos a poner aquí por ejemplo tienda. Si vamos a hacer un e-commerce. Esa es la idea. Eh... Categorías. Podría decir. No. Mensajes. Mensajes. Compras. Bueno. Por ejemplo. Inicio. Tienda. Mensajes. No. Categorías. Categorías. Duntos. ¿Qué más tiene un e-commerce? Carro. Mis datos. Y un login. Ya. Y aquí le vamos a cambiar... También... El contenido. Vamos a cambiar... Bueno. Solamente vamos a cambiar el... El texto de contenido que nos muestra. Aquí no sé si me va a funcionar con ese espacio. Pero vamos a probar. Ya. Ahora vamos a guardar. A ver si es que no falló. No. No falló. Mi primera app. Inicio. Inicio. Categorías. Categorías. Mis datos. Mis datos. Lo mismo acá. Inicio. Inicio. Carro. Carro. Y ahora vamos a ver los íconos. Vamos a ver. Unic. Unic icons. Unic icons. Vamos a ver. ¿Qué teníamos primero? ¿Qué teníamos primero? Teníamos inicio. Vamos a poner un home. Vamos a poner un home. Sí. Y este se llama... ¿Cómo se llama? Home. Súper original. Vamos a poner icon home. Categorías. Vamos a buscar algún ícono de categorías. Ya vamos a seleccionar S. S que es... No es el copy. Ya vamos a poner ese mismo. Solo para probar. Podría ponerle etiquetas. A ver. Aquí tenemos un tags. Tags. Seguramente se llama... Ah. Se llama price tags. Vamos a probar con S. Tengo cuenta de la HTML que me tira. Es... Ion-Icon. Nombre. Nombre del ícono. Podría estar bien acostumbrado con el tema de... De Django del semestre pasado. Para productos. Vamos a buscar uno de productos. Shop. Eh... No hay una bolsa de compras. No. Vamos a poner solamente... ¿Cuál pusimos acá? Pusimos... El... Tags. Y este sería... Tags solo. Este sería... Tags solo. Ya. Carro. Tenemos que buscar una... Super original. CART. Mis datos. User. Contact. Vamos a poner aquí... Contact. Login. Login. Slow. Login. Ya. Vamos a guardar. Se reinicio mi server. Vamos a ver. Y... Miren que bonito. Me cambio los iconos. Este no lo tomo. Ya. El de mi status no lo tomo. Vamos a buscar otro de user. FileModay. User. Este otro de acá. Person. O con persona. Y... Este sí lo cargo. Ya. Tenemos los iconos. Los textos. Y... Abajo donde dice... Labels. Family. Vamos a cambiarlos también. Vamos a volver a nuestro component.html. Etiquetas. O podríamos poner cualquier otro submenú. Por ejemplo... No sé. Dejemoslo en etiquetas solamente. Solamente para... Para ver... Que tenemos... O que otras cosas podríamos... Ya. Podríamos poner. Aquí todas tienen el mismo icono. Si se dan cuenta... Aquí en el... Dentro de nuestro for... Me carga el icono. Para cada elemento. El mismo icono. Ya. Podríamos hacerlo con un for... O podríamos crearlo de otra forma. Ya. En este caso... Lo vamos a dejar así como etiquetas. Vamos a guardar este de acá. Y vamos a ir a nuestro... AppComponent.hts. Y aquí podríamos colocar las etiquetas que quisiéramos. En este caso yo quisiera tener dos... Promociones. Descuentos. Voy a guardar. Y ahora nuestro menú dice... Etiquetas, promociones y descuento. Con este tipo teníamos listo... Básicamente nuestra... Nuestra primera maqueta. Nuestro primer proyecto. Tendríamos hecha la tarea que tiene que llegar... Bueno, que nos pidió el Harris al menos para la siguiente clase. Espero que les sirva, chicos. Ahora, como les dije... Vamos a estar aquí en YouTube. Si necesitan ayuda en otros ramos. O al menos los que estén rindiendo ramos... Del semestre pasado. O sea, del año pasado. Que en este caso sería consultas de datos. Y desarrollo en... Desarrollo de aplicaciones de escritorio. Que serían en Java. No duden en pedir ayuda. Para eso estamos. Así que eso, muchachos. Eso es todo por hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos. No olviden suscribirse. Y darle al botón de la campanita. Y... Siempre quise decir eso. Así que eso. Chau, chau. Chau. Chau.